Pero, fíjese, ese Luis Almagro y la Organización de los Estados Americanos es un caso particular, porque con los países en desarrollo se enseña, pero con su patrocinador los Estados Unidos de América, bien calladito y sedita. Nomás dice cuenta una cosa, señora, señor que nos ve, y corríjame si me equivoco como de costumbre. ¿Cuándo ha visto usted a la OEA insinuar una crítica contra Donald Trump cuando andaba haciendo trampas rumbo a la elección de los Estados Unidos de América? ¿Han escuchado aquí un llamado enérgico, un reporte contundente y grueso contra Donald Trump por parte de la OEA? ¿Por qué no me diga que Donald Trump no es un tramposo? A Evo Morales le llegó su churro con cajeta por quererse reelegir, ¿sí o no? Se quiso reelegir, le llegó su churro con cajeta. Pero, ¿cuándo hemos visto a la OEA descalificar a Donald Trump por haber pedido la intervención del gobierno de Ucrania para favorecerlo en un complot contra su mayor rival ahora en las elecciones de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Cuándo? Y es lo mismo. Pues son trampas electorales, ¿no, señora? O es que hay niveles hasta en los perros políticos y sus trampas. Con unos sí y con otros no. ¿Qué pasó, don Almagro? Con dinero baila la OEA al son que le toque Trump. Eso es lo que hemos visto. ¿No se han puesto a pensar eso? Ahorita está el proceso de impeachment, el juicio político contra Donald Trump. ¿Cuándo hemos visto un llamado de la OEA por esta presunta intervención de Ucrania? ¿Cuándo hemos visto involucrarse a estos organismos internacionales que ponen especial atención en América Latina? Qué bueno, para que no haya tramposos. ¿Pero cuándo lo hemos visto contra los Estados Unidos y América? Nunca. Ya veremos si la OEA opina sobre el juicio contra Trump y su país. Por lo pronto, qué chulada la de los niveles y los bailes de los perros al son que toque Trump. Eso también da coraje. Que haya tramposos a los que no les pase nada y todo el año sea para ellos un buen fin y para otros nada, porque hay muchos tramposos. México, por ejemplo. ¿Cuándo la OEA fue determinante contra los gobiernos anteriores del PRI, del PAN en México? ¿Desvío de recursos a las campañas del PRI? Nomás era cosa de ver, por ejemplo, el caso del Estado de México y la elección de Estado que hubo en el sexenio pasado para que ganara el PRI en el Estado de México. Nada. La OEA nunca vio los fraudes electorales en nuestro país en los últimos años, ¿no? Baja California y Morena, por ejemplo. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.